hola gente de youtube hoy vamos a quitar la cuenta de google a un teléfono marca Alcatel lo que tienen que hacer primero es conectarse al internet enseguida van a tener que descargar una aplicación que les estaré dejando debajo del vídeo la van a descargar y la van a depositar en su memoria micro sd como está ya la aplicación debe estar descomprimida ya guardada ahora sí que nos vamos a regresar hacia atrás y vamos a insertar la memoria en la ranura ya está nos aparece esto le damos a aceptar aquí vamos a seleccionar a data aquí vamos a ubicar la aplicación a instalar en este caso se llama test le damos ajustes activamos los orígenes desconocidos aceptar nos regresamos e instalamos la aplicación vamos a aceptar le damos en abrir aquí vamos a seleccionar la segunda opción siguiente configurar aceptar listo gente aquí vamos a reiniciar el teléfono y 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 Aquí le damos siguiente Siguiente Finish Siguiente Empezar Le damos los permisos Menú Inicio Aquí nos regresamos Le damos entendido Nos vamos a Menú Ajustes Nos desplazamos Entramos aquí En el teléfono En el modelo en el cual yo lo hago Tiene versión de Android 6 No regresamos Entramos aquí en respaldar y restablecer Restablecer datos de fábrica Iniciar teléfono Borrar todo Aceptar Y listo gente Esto sería todo Cuando el teléfono vuelva a iniciar Ya no pedirá la cuenta de Google Bueno gente No olviden suscribirse al canal Saludos a todos Y nos vemos hasta el próximo video Agradecí a todos Agradecí a todos Agradecí a todos